Durante varias emisiones hemos escuchado los logros y avances de algunos senadores durante su primer año 2018-2019. Con el siguiente grupo de congresistas finalizamos los balances de gestión y esperamos el inicio de un próximo periodo legislativo que comenzará el 20 de julio. Los congresistas le expresaron a Casa de Leyes sus objetivos e iniciativas aprobadas y realizadas en el primer periodo legislativo 2018-2019. Bueno, nosotros presentamos un paquete de proyectos de ley, en total 18 proyectos de ley y de reformas constitucionales junto con la bancada de la Alianza Verde, de las cuales unas 6 iniciativas eran lideradas por nosotros. Fue un año muy positivo como ponente del Plan Nacional de Desarrollo, del Presupuesto General de la Nación, del proyecto de ley que le da incentivo a los pequeños productores de panela, el proyecto de recertificación de los municipios en el manejo de acueductos alcantarillados, el proyecto de ley que pasa ya a plenaria sobre la Guadua como producto agroforestal. Logramos por fin la ley de calidad del aire, una ley sobre mujeres en todos los consejos municipales para que haya la comisión específica que debata los grandes temas, logramos una ley sobre discapacidad, control político sobre el fiscal y la corrupción de Odebrecht, esos son elementos positivos de mi gestión. Radicamos más de 15 proyectos de ley que van en curso, hay unos que ya han pasado dos debates, hay uno que es el de cogenerar el impuesto predial que está a un solo debate, además fuimos ponentes del Bienal de Regalías, estuvimos acompañando también el Plan de Desarrollo, en la Comisión Tercera también la Ley de Financiamiento y el Presupuesto General de la Nación, además de dos debates de control político sobre Catastro y el otro sobre la UGPP, el control que hace a muchas empresas del sector privado. Los senadores culminaron con éxito el primer periodo legislativo y continuarán luchando y velando por el bienestar y tranquilidad de los ciudadanos.